Música Sociedad, tres personas de la localidad cordobesa de Porteña encontraron la muerte cerca de Quilino, al norte de la provincia, cuando viajaban el domingo cerca del mediodía. El trágico siniestro ocurrió en la ruta 60, en el kilómetro 849, según fuentes policiales, viajaban en un auto Renault Sandero cuando el conductor, identificado como Juan Bautista Acevedo 88, perdió el control, se fue a la banquina y chocó brutalmente contra un árbol. Mira más tragedia de fin de año, una nena de dos años se ahogó en una pileta el hombre, un reconocido médico de Porteña, perdió la vida en el acto, al igual que una amiga, Hada Patricia Gervasoni, de 49 años. En tanto, la esposa, Emma Mirella Meritano, 83, fue trasladada al hospital de la zona, donde finalmente se constató su deceso, aún se desconocen las causas del trágico accidente. Los vecinos de Porteña no salen de la conmoción. Las víctimas fatales iban a celebrar Año Nuevo en Catamarca.